S-2962 es un Suzuki CX-4 2012 color gris esta línea presenta daños en parte delantera y trasera parte delantera presenta daños en fascia con daños en cofre salpicaderas aparentemente sin daños alma presenta daños alma y cofre irreparables presenta daños en marco radiador radiadores todos en botaventilador aparentemente con daño también reparables marca anticongelante mínimos líquido, aceite de motor con buen nivel cuenta con batería soportes de motor en buen estado al igual que bastidores bastidor, punta de bastidor doblada o toxida con deformación del lado derecho cuenta con su computadora y si presenta buen nivel en anticongelante rines de aluminio con un cuarto a media vida en llantas puertas 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 sin daño no presenta daño en puertas lienzo sin daños fascia trasera presenta daño en fascia alma fascia y alma con daño puertas puertas cajuela aparentemente sin daño no de guate lienzo y puertas ambas puertas sin daño vidrios eléctricos volante y tablero sin daños transmisión estándar por este original de agencia este va a sentir en buenas condiciones y serieto aboneos aboneos